Buscan a unas 19 personas que quedaron soterradas por una luz la madrugada de este lunes en el asentamiento Dioses Fiel en la zona 7 capitalina. Villahermosa se inunda y persiste riesgo del colapso de casas situadas a la orilla de los ríos Pinula y Platanitos. Algunos vecinos han abandonado viviendas. ¿Qué responden las autoridades del secuestro con uniformes policiales y posterior crimen del hermano de un extraditable por narco hacia Estados Unidos? Otro médico reconoce su responsabilidad en quitarle un riñón sano a una mujer. Solo un tercer galeno enfrentará la condena que se podría dictar esta semana. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un verdadero gusto poder acompañarla y darla a conocer las noticias más importantes. Comenzamos de inmediato. Bomberos, policías y vecinos buscan a unas 16 personas que permanecen desaparecidas luego que un alud soterrará viviendas en el asentamiento Dios Espiel. Los cuerpos de socorro han cubierto ya varios puntos, se habla de tres puntos aproximadamente y se cree que son 19 personas de las que permanecerían desaparecidas. Andrea Domínguez se encuentra en el lugar desde las 5.30 horas y a continuación nos detalla los detalles. Vamos contigo. Un gusto saludarte Rocío, a ti y a todos nuestros televidentes. Como tú le indicas esta tragedia ocurrió en horas de la madrugada. A eso de la 1.30 según narran los mismos vecinos se percataron que el nivel del cauce del río había subido drásticamente y con ello se había llevado al menos seis viviendas que se ubicaban a la orilla del cauce del mismo. En total hay hasta este momento al menos 19 personas que estarían desaparecidas, ocho adultos y 11 niños. Es el número que tienen las autoridades hasta este momento. Ya han sido en promedio según indicó Walter Monroy, subsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que son seis personas las que ya se han localizado, dentro de ellos dos niños menores de cinco años, ambos en el cauce del río. Esto incluso han sido localizados a lo largo de tres a dieciocho kilómetros lejos de la zona cero, como se le denomina a este lugar. Acá también ha llegado un equipo de K9 Sar Guatemala, que son profesionales voluntarios que tienen perros entrenados en búsqueda y rescate de estructuras colapsadas o soterrados. Sergio Muñoz, quien se encuentra a cargo también y que tiene en sus manos a Cataleya, nos detalla. Ustedes llegaron ya e incluso hemos visto cómo han estado trabajando. ¿Cómo ha sido esta labor? Pues en su momento nos llamaron temprano para poder apoyar en esa labor. Compañeros ingresaron al principio. Cataleya fue el segundo perro ejemplar que entró. Sí hay ciertos puntos donde el perro tiene ciertos indicios, no se puede dar seguridad a la localización. Por eso ahorita el cuerpo de los perros hizo una excavación en todo el sector donde los perros encontraron interés. Nuevamente ingresamos y justamente en Kratos y Cataleya marcaron dos puntos donde se encuentra cierto bastante interés del perro, esperando en Dios que se pueda localizar. ¿Cuáles son los años de experiencia que tiene Kratos y Cataleya en este tipo de búsqueda? Kratos tiene un año de experiencia, ya ha entrenado dos años y medio. Cataleya al contrario ya tiene tres años y ha trabajado ya dos años activa. En el agujero que colapsó en Villanueva, Cataleya pues ahí fue una de las perras que ingresó. ¿Ustedes son un grupo de voluntarios? Correcto, nosotros somos un grupo de voluntarios, es una comunidad civil que estamos conformados con directamente voluntarios, así que nosotros donde nos requieran ahí estaremos. Muchísimas gracias, muy amable Sergio Muñoz del grupo de K9 SAR Guatemala, quienes han llegado hasta este lugar con dos de sus perros entrenados en búsqueda y rescate. También se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil, de bomberos municipales, de bomberos voluntarios municipales departamentales que se encuentran realizando esta búsqueda. Y acá también ya hay familia que ha llegado de las personas que se encuentran aún desaparecidas y que estiman o también están tratando de obtener una respuesta. ¿Cuántos familiares tenía usted viviendo acá? Cinco. ¿Ya han localizado algún? Solo la nena de cuatro años. ¿Cómo se llamaba ella? Nairobi Abad. Esta búsqueda, ¿a qué horas a ustedes les reportan que la casa de su hermana había desaparecido? De mi hermano y de mi mamá a las dos de la mañana. ¿Quiénes estaban adentro? En la casa de mi mamá, solo ella y en la casa de mi hermano, su familia. Eran cuatro los que estaban en la casa de mi hermano. Ustedes llegan acá, usted misma nos decía antes, el hecho de que los puedan localizar, que los puedan encontrar. Sí, de que, como le decía yo, no perdemos la fe encontrarlos con vida, pero yo creo que eso sería algo que solo Dios sabe, ¿verdad? Porque si ya encontraron a la nena, pues me imagino que tienen que encontrar a mi demás familia. Su mamá, ¿cuántos años tenía? Mi mamá tenía 39, 42, 43. ¿Cómo se llamaba ella? Mi mamá se llamaba Nancy Susana Abad. ¿Y su hermano? Se llamaba Ángel Alberto Abad, de 22 años. ¿Y su cuñada, sus demás sobrinos? Ella solo sé que se llama Roxana y como unos 23, 24 años tenía. El nenito solo lo conocía como Benjamín y un año tenía. Y mi sobrina se llamaba Nairobi Isamar, de cuatro años. ¿Usted ha visto la labor en la que han estado trabajando los cuerpos de socorro? ¿En dónde más o menos se ubicaba la casa de su hermano y de su mamá? La casa de mi hermano quedaba cuatro casas de mi mamá y la de mi mamá era la penúltima de esa fila. ¿Qué llamado le haría usted a los socorristas? Porque ellos están haciendo una labor incansable en esta búsqueda. De que sea, yo les agradezco, verdad, pero también de que sean conscientes las autoridades de que para poderlo reconocer no nos pongan tanto pero, porque con la nena no nos dejaron de reconocerla, sino que un muchacho, él hizo favor de poderla, me mandó la foto y así fue como yo la reconocí, sabía que era la nena. Ahora acá no me han querido que entremos para ver si hay los cadáveres, si son mis familias o demás familiares nos tienen, así que no quieren que entremos a ver. Ese llamado para que les permitan y que los trámites no sean largos, porque en efecto usted señala que la burocracia de poder luego tener o que les den acceso a estos reconocimientos suele ser mucho más largo, incluso la solicitud de DPI, el hecho de que les pidan documentos, vemos que literalmente las casas fueron arrasadas por el agua. ¿Tendrían ustedes como familia algún documento? No, pero lo mandamos a sacar, pero como vuelvo y le repito, ojalá las cosas las den rápido y no nos hagan de que como no está la persona no la pueden dar. ¿Tienen ustedes como familia algún lugar a donde se les pueda contactar para poderles brindar ayuda económica o incluso el poderles apoyar? 36 56 86 06. Ese es el nombre. ¿A nombre de quién? De Cindy Abad. Muchas gracias, Cindy, mucha fuerza y nuestro pésame para ustedes como familia. Esta es el sentir de Cindy que nos narra esto que están viviendo acá, la situación que están enfrentando, pero también hay que señalar que acá la búsqueda por parte de los socorristas ha sido incansable. Hay bomberos que han permanecido desde las dos y media de la mañana y que han estado trabajando incansablemente. ¿A qué hora llegan ustedes a este punto? Exactamente como a las 3, 2.35 de la mañana. Buen provecho. ¿Cómo ha sido? Porque vemos que ustedes cuatro han estado, bueno, cinco han estado, ¿verdad? Desde estas primeras horas que reciben. ¿Qué logran ver ustedes cuando llegan acá? Bueno, lo primero que nosotros logramos ver es un panorama bastante complicado, ya que en esa hora todavía el río estaba crecido. Era un poquito difícil el acceso para empezar la búsqueda y rescate de río a abajo. La iluminación fue uno de los factores, pero afortunadamente contamos con el equipo especializado, contamos con la iluminación, la torre de iluminación que pusimos desde arriba del puente, eso nos ayudó a comenzar a planificar la labor de rescate y recuperación, ¿verdad? Estamos casi 60 metros abajo del puente El Naranjo en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, que divide también la zona 4 de Misco. ¿Cómo fue este descenso o qué les indican en un primer momento al llegar? Porque ustedes tienen incluso, ¿cuántas viviendas, cuántas personas? Sí, la primera información que recibimos fue que habían unas casas que lamentablemente habían sido arrastradas por una correntada de agua. Cuando nosotros llegamos al lugar, pues hacemos la evaluación, donde hablamos con las personas del lugar, donde preliminarmente tenemos la información que son 11 niños los que se encuentran desaparecidos con 8 adultos. Esa es la información que hasta el momento seguimos manejando, que no hemos podido actualizar porque los vecinos, algunos indican que no estaban dentro de la vivienda, otros indican que sí, pero esa es la información que tenemos hasta el momento. Raúl, esta labor que ustedes realizan desde bomberos municipales, ¿cómo se sienten a esta hora? Porque primero, buen provecho, ¿verdad? Hemos visto que han estado trabajando incansablemente, vemos cómo tienen las manos, el traje y ya, ¿cómo ha sido esto? Pues hasta el momento ya ha sido agotador, pero todavía seguimos con la negación que a nosotros como bomberos nos califica y para poder seguir trabajando hasta el último momento, ¿verdad? Lo importante aquí es recuperar a las víctimas, que hasta ahí ya que hemos salido todos los bomberos del área de impacto y hemos logrado nuestro objetivo, que es recuperar a las víctimas, hasta ahí termina nuestra labor. ¿Tienen ya ustedes cuántos cuerpos han localizado ya algún número consolidado? Pues lo que tenemos informado es que tenemos alrededor de seis víctimas, las cuales ya han sido localizadas. Muchas gracias, Raúl Hernández, que es bombero municipal, que es de los primeros en llegar a este lugar, Rocío, junto a su equipo, que lo componen Naomi Donado, Karen González, Manuel Valenzuela, que son los que llegan acá y que han estado desde la madrugada, desde que recibieron la alerta y la llamada de emergencia, han llegado hasta esta zona a realizar estas labores de búsqueda. Sin embargo, también acá hay bomberos voluntarios y es parte de lo que ellos continúan realizando. Voy a hacer, antes de ir contigo, Rocío, solo para que nos puedan indicar, tanto bomberos voluntarios, cuántas o cómo están divididos ustedes también a lo largo del río, porque no solo están acá en la zona cero, sino que tienen a lo largo del caudal. Sí, así es, son cuatro grupos en total. Uno de ellos está trabajando en la extracción de uno de los cuerpos que se localizó a seis kilómetros de la zona cero. Tenemos personal en la zona cero que está haciendo trabajos de manuales, asimismo en el puesto de mando. Otro grupo que entró por el puente caído de Chináucla, o Chináucla Viejo, como se conoce, y el cuarto grupo que entró en el kilómetro 18. Bayron, hasta este momento, ¿cuántas personas en total componen la búsqueda de rescate que se tiene a lo largo del cauce del río? Sí, tenemos 74 elementos de bomberos voluntarios, miembros de la brigada, de ellos son 26 elementos de hombres randas, asimismo tenemos especialidades diferentes que conforman cada grupo. Muchas gracias, muy amable. Bayron Morales, portavoz de bomberos voluntarios, quienes tienen presencia acá en la zona cero, también han ya trasladado a los perros especializados en poder realizar esta labor de búsqueda, mientras que a lo largo del cauce del río son casi más de 30 kilómetros los que llevan ya recorridos, tratando de realizar la localización de estas 19 personas. Entonces, habría que señalar ya, tal cual lo confirmó también el subsecretario de la Conred, seis cuerpos recuperados, todos sin vida, lamentablemente, mientras en la parte baja de este lugar continúan realizándose las obras de descombramiento, tras la alerta o los indicios que han lanzado los perros, encargados de realizar esta labor de búsqueda en estructuras colapsadas y donde se están enfocando también en este momento el tema de poder empezar a excavar y tratar de localizar a alguien con vida. ¿Por qué no se hace en el resto del lugar, por ejemplo, donde nos encontramos parados en este momento? Es porque acá el río literalmente lavó todo. Según la Conred, esto se derivó de que el río arriba se produjo una especie de deslave que generó un dique y con la presión del agua esto comenzó a formar una presa. Sin embargo, en algún momento se rompe y alcanza una altura de aproximadamente 12 metros que se puede ver la huella del agua y la fuerza con la que venía que pasó literalmente arrasando con todo a su paso. Muestra de ello son esta estructura en la que nos encontramos. Por ejemplo, acá se puede ver que había en algún momento algún paral de la vivienda, humildes viviendas que eran de lámina, pero que las arrancó desde el cimiento. El enfocarse abajo en la búsqueda se debe a que en ese lugar es el único en el cual se pueden observar algunas láminas, algunos parales, así como pertenencias. Las únicas que se pueden observar en todo esto que están en la parte baja y es donde se señala que allí primero ocurrió un deslave junto con la fuerza del agua y que están enfocándose en estas labores. Rocío, este es parte del panorama que en este momento se vive acá, desde el fondo del barranco, sobre el puente El Naranjo, que comunica a la zona 4 de Misco con la zona 7 de la ciudad de Guatemala en el asentamiento en el que nos encontramos, que ahora se encuentra de luto y que está también teniendo a diversas familias, no solo con el clamor de que la búsqueda continúe, sino también con la fe de poder localizar a algunos de sus familiares con vida, incluso una estudiante universitaria de 23 años que estaba viviendo sola y que sus cuatro hermanos han llegado a este lugar, los veíamos en horas de la madrugada con piocha, con palo en mano, también sumándose a tratar de descombrar en la parte donde los caninos han realizado las señales de que pueden tener indicios de que ahí pudiesen estar algunas personas. Esto es parte, Rocío, de lo que acá se vive. Andrea, muchísimas gracias. Quisiéramos saber si ya se había realizado algún tipo de advertencia o si la conreda había dado a conocer si estas laderas eran inhabitables. Rocío, le hemos hecho la misma consulta al subsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y lo que él ha señalado es que en este lugar se tienen evaluaciones pero de años atrás y que él recuerda que las áreas que se encuentran aledañas a ríos suelen ser ya de por sí de alto riesgo o vulnerables, mientras que la Municipalidad de Guatemala ha indicado a través del encargado de la Municipalidad Auxiliar en este lugar, que ellos ya en 2014 habían realizado una alerta sobre la zona y que ésta presentaba vulnerabilidad. Pero es la única alerta que ellos tenían sobre esta zona. Ahora incluso hay que señalar que se está habilitando también un albergue en el que se prevé que al menos 60 personas puedan quedarse o albergarse esta noche. Usted está acá también esperando información de su hermana, su hermana de 23 años. Así es. ¿Cómo se llamaba ella y qué estaba estudiando? ¿A qué horas es la última vez que ustedes tienen algún contacto con ella? Josefina Escalante, vamos acá. Ayer platicamos como es a las 7 de la noche, pero o sea, platicamos y después, hoy en la mañana que sucedió esto, lo llamamos y ya no lo logramos ver. Usted ha venido con su herramienta, hemos visto a sus hermanos que también han estado acá. Ese llamado que hacen, porque esto más que un desborde del río como tal, se debió al rompimiento de un dique que se forma aguas arriba. Así es. Nosotros lo que queremos es ver el cadáver de ella o ver cómo está, ¿verdad? Porque no sabemos nada y querían buscarla, pero ahorita no nos deja pasar la policía. Los hemos visto por horas, excavando en la parte baja. ¿A qué horas llegan ustedes acá? Hoy en la mañana caímos como es a las 2 de la mañana. Pero del trabajo, o sea, tenemos un horario, ¿verdad? De eso, de 5 de la tarde ya estamos acá. Uno de los factores determinantes para continuar con esta búsqueda son las condiciones climáticas. Pero, ¿qué le pedirían ustedes como familia a los socorristas que hoy están acá? Pues la verdad que nos dieran la oportunidad de bajarla a buscarlos también, porque nosotros sí queremos verle a ella, porque muchos están escarbando, pero solo un rato, entre veces 15 minutos, sino nosotros logramos escarbar bastante. Muchas gracias, muy amable. Este es el testimonio de un familiar que ha llegado a buscar a su hermana de 23 años, una universitaria que estaba cursando la carrera de licenciatura en administración de empresas y que se encontraba viviendo en este sector. Incluso uno de los hermanos antes nos decía, ella tenía dos trabajos para poder tener mejores oportunidades de vida y vemos cómo estas oportunidades de vida terminan en medio de esta tragedia. Una tragedia que algunos aseguran pudo evitarse y que muchos de estos vecinos culpan a la situación que se produjo río arriba. Mientras tanto, los cuerpos de socorro continúan realizando no solo el recorrido a lo largo del cauce del río, sino también en esta zona. Pero hay algo, Rocío, que hay que considerar y es que esto continuará, estas labores, toda vez las condiciones climáticas lo permitan. Porque una vez se empieza a llover, no solo sobre el sector, sino sobre otros municipios que alimentan el caudal de este río, se estaría paralizando la búsqueda, ya que hay que salvaguardar también la vida de al menos 150 socorristas que se encuentran dentro de los que lo integran, bomberos municipales, municipales departamentales, voluntarios, la Policía Nacional Civil, el Ejército, que han llegado hasta este lugar. Son al menos ocho instituciones las que participan en la búsqueda de estas 19 personas desaparecidas, seis que ya han sido localizadas y una pequeña de cuatro años que ya ha sido identificada. Esta es la tragedia que se vive desde la zona cero en la zona siete de la ciudad de Guatemala. Con esta información y con imágenes de María José Bonilla, yo retorno a los estudios centrales, recordándole que más adelante les estaremos llevando también más detalles de esta tragedia que vuelve a enlutar a decenas de familias, pero también expone la vulnerabilidad que se vive en el país, considerando que hay más de 250 asentamientos que también están en similares condiciones. Una comunidad construida cerca del 95% de sus casas de lámina. Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos al tanto de la información que tengas para nosotros. No solo esta área se ha visto afectada por las lluvias. Al volver de la pausa, nos vamos a Villahermosa, en San Miguel Petapa. Después puede llevar a tener pensamientos de suicidio, que ya es, me quiero matar. Por cada cuatro mujeres que tienen mediación suicida, es un hombre a la tierra. Gracias. De no poder generarse la salud mental es una prioridad. Los problemas de salud mental en general están aumentando y que no estamos logrando responder a ello. Guatemala solo se va a reconstruir si la salud mental de su pueblo se reconstruye. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Ya le comentaba hace tan solo minutos que nos iríamos a la colonia Villahermosa, en San Miguel Petapa. En ese lugar persisten las lluvias y varias viviendas corren el riesgo de derrumbarse. Entre inundaciones y la crecida del cauce del río Pinula, los vecinos pierden la esperanza de recuperar su hogar. Algunos incluso han decidido abandonar desde ya su vivienda. Vamos en este momento con Leslie para que nos cuente los detalles. Leslie, ¿cómo estás? Buena semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Qué gusto saludarte y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de la pantalla de Guatevisión. En efecto, las lluvias de la madrugada y noche han ocasionado bastantes daños en el sector de Villahermosa del municipio de San Miguel Petapa, específicamente en el sector 2 y 4. Este sector que ha sido muy afectado desde principios de septiembre, cuando varias viviendas empezaron a colapsar y están al borde de caerse por el río. Pero no únicamente eso, desde la madrugada los vecinos que sufrieron diferentes inundaciones tuvieron que estar limpiando y sacando el agua de su casa con palas, escobas, pues las alcantarillas de este sector definitivamente colapsaron y los vecinos no tuvieron más opción que ver por ellos mismos y ver sus casas para poder tratar de continuar viviendo en este sector. Según el informe que se tiene por parte de la Conred, hasta el momento son varios sectores de San Miguel Petapa los que fueron afectados por inundaciones de esta mañana. En Prados de Villahermosa se reportan 16 personas damnificadas, de las que 9 fueron evacuadas. Y también en la colonia Santa Inés son 18 damnificados. Asimismo en el sector de Entre Ríos de Villa Canales se reportaron que fueron 74 personas las evacuadas. No obstante, como lo mencionaba, no únicamente fueron las inundaciones las que afectaron este sector, sino también las casas están ya al borde del colapso. Vamos a nosotros, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, pues nosotros tuvimos la posibilidad de poder documentar cómo las casas están por caer. Y en este caso, una de las personas que ha sido muy damnificada es la señora Ángela Pérez. Ella amablemente ha indicado que nos va a hablar sobre cómo es que está esta situación, debido a que su casa está valorada en aproximadamente 250 mil quetzales. Y prácticamente desde el 2010 esta casa había sido construida. Es esta casa que ustedes pueden ver en este momento y que seguramente en las pantallas ustedes pueden ver también cómo se estaba desbordando. Vamos a entrar, así como ella ya nos había indicado que tendríamos el permiso. Doña Ángela, muy buenos días. Gracias que nos permitiera poder pasar para ver cuál es el estado de su casa. Gracias. Ustedes pueden ver, pues la casa se encontraba muy bien construida, pintada, todo muy bien, pero la situación del desborde del río Pinula y las constantes lluvias han provocado que prácticamente ya todo esté por colapsar. Aquí en las paredes nosotros podemos ver cómo estas están rajadas y ustedes pueden ver exactamente toda la inversión que prácticamente se está yendo al río, prácticamente se está tirando a la basura. Doña Ángela, usted me comentaba que en esta vivienda vivían dos personas, dos familias, ¿verdad? Así es. Cuénteme un poco, ¿desde cuándo comenzó esta situación en su vivienda? ¿Cómo fue que ustedes se acercaron a las autoridades? Desde el 2 de septiembre, cuando se cayeron las casas, desde las primeras casas se le dijo al alcalde, incluso fuimos a hacer manifestación para que él nos hiciera caso y que hiciera las cosas. Lo único que él hizo fue colocar piedras que nunca funcionaron porque él lo tenía que haber colocado cemento y se le dijo que colocara cemento para que eso no sucediera y él no nos hizo caso, omitió lo que nosotros le dijimos. Usted me comentaba que su casa fue construida en el 2010. Así es. Cuando ustedes construyeron su casa, tuvieron el permiso de la municipalidad, ¿se les indicó que era una zona de alto riesgo? En ningún momento nos dijeron nada, ellos nos dieron la licencia para la construcción. Y específicamente en ese sentido, cuando ustedes estuvieron construyendo, ¿en algún momento se tenía o ustedes notaron la percepción, la alerta de que podría haber algún derrumbe, ¿se miraba algo de esa magnitud? No, para nada. Se miraba así, tranquilo, no había nada. Ahora, cuénteme un poco sobre lo que usted me mencionaba. Nosotros pudimos ver y documentar cómo su casa se estaba prácticamente desmoronando. Sí, es muy triste, no puedo expresarme porque la verdad es muy triste ver cómo se estaba cayendo a pedazos, algo que se construyó con tanto cariño, con tanto amor, tantos desvelos, trabajo de domingo a domingo. Es muy triste. A partir de este momento, cuando su casa comenzó a desmoronarse, ¿qué hicieron ustedes como familia? Empezamos a sacar las cosas que teníamos, porque todavía teníamos algunas cosas acá. Empezamos a sacarlos para evitar que se fuera todo, ¿verdad? ¿Y ahora, en este momento, dónde están ustedes ubicados? Nosotros estamos en el sector 1, alquilando las dos familias. Como le había comentado, pues 2,500 nos cobra una casita, que solo cuenta con cuatro cuartos. En un cuarto estamos cinco personas y en otro cuatro, cinco personas también. Entonces, es bien difícil, es bien difícil. ¿Y qué le pediría usted a las autoridades? Entonces, pues nosotros estamos documentando cómo su casa se fue desmoronando. Yo quiero comentarle también a la audiencia de Guatevisión que justamente esta casa es la que se encuentra flotando. Justamente esta casa es la que ha estado flotando pedazos de tierra y es muy probable que tal vez entre hoy o más tarde, tal vez se termine de desmoronar. Nosotros aquí estamos en una zona un poco riesgosa. Vamos a tratar de salir también para poder documentar cómo están las otras áreas del sector 2 y 4 de Villahermosa en el municipio de San Miguel Petapa. Doña Ángela, usted también cuénteme un poco. Nosotros vimos que había maquinaria y había personal de la municipalidad de Petapa que estaban trayendo piedras. ¿A qué se refieren estas piedras? ¿Qué es lo que están realizando? Y si ustedes han visto realmente un cambio significativo de septiembre, de principios de septiembre, cuando se desmoronaron las primeras casas hasta ahora. Según lo que habían dicho, pues era para que amortiguara lo que era el agua, pero realmente no amortiguó nada. Lo que hizo fue socavar más esas piedras. ¿Por qué? Porque no estaban con cemento, no tenían nada. Entonces, ahí quienes no se fueron, se fueron, ahí sí que rodando con la misma intensidad del agua, se fueron las piedras. Sí. Bueno, y cuénteme qué va a pasar ahora con su familia. Usted me mencionaba que su mamá no sabe que esta casa prácticamente está por caerse. No, no le he dicho nada por el momento. Tengo mucho temor de la salud de ella. Como le comentaba, ella es diabética, tiene la presión alta. Mi tía también padece de la presión alta. Entonces, al decirle eso, no sé qué vaya a pasar realmente. Es mucha tristeza. Como le decía, es un trabajo que se ha hecho desde hace años. Pues usted sabe cómo están ahora los terrenos. No están baratos, están caros. Si nosotros tuviéramos dónde ir, pues ya nos hubiéramos ido. Pero no tenemos dónde, pues, o sea, no tenemos otro terreno como lo tiene en el Estado, pues, por ejemplo, el presidente o el alcalde que tantos terrenos tienen y nosotros no, pues. Muchísimas gracias. Hablábamos con Ángela Pérez, quien es una de las vecinas afectadas. Nosotros ya pudimos documentar y ustedes vieron específicamente cómo su casa, que ustedes pueden ver, es prácticamente una casa nueva. Se está yendo al borde del río, se está yendo a la basura, una inversión de aproximadamente 250 mil quetzales que se construyó desde 2010. Y es muy importante destacar que el, pues, este sector de Villahermosa está rodeada de dos ríos, que son los que también producen que estas viviendas estén colapsando. Específicamente el río Platanitos y también el río Pinula. Nosotros pudimos documentar cómo el río Pinula es el que está afectando las viviendas, porque precisamente había una especie como de túnel, si lo podemos decir de esa forma, que dividía el sector. Vamos a tratar de nosotros documentar también, por acá, para que ustedes puedan ver de primera mano cuál es el panorama, cómo es que se ve que este túnel de concreto no aguantó la presión del río, no aguantó la correntada, y es por eso que las casas prácticamente están flotando. En este momento, con mi compañero Bayron Baiza, estamos ingresando a otra vivienda, por supuesto con el permiso de los vecinos previamente. Y cabe destacar también que muchos vecinos han decidido abandonar sus viviendas. Pero hay algunos cuantos que no tienen otro lugar a donde ir, como lo mencionaba la señora Ángela Pérez. Esta era una familia de nueve integrantes que tuvo que ir a alquilar a otro sector, pero pagando mensualmente 2.500 quetzales. Y esto precisamente es algo que afecta directamente al bolsillo de los guatemaltecos, sobre todo cuando se está viviendo en una situación de riesgo en este momento. Quiero mostrarles en cámara cómo la pared se encuentra agrietada y si ustedes pudieran ver también cómo es que el piso ya va para abajo, ya no está nivelado, ya esto es una zona de alto riesgo. Y es muy destacado que no vemos ninguna presencia de las autoridades en este momento, tomando en cuenta que es una zona de riesgo. Allá adelante también podemos ver cómo unas gradas prácticamente están colgando, van directamente hacia el río. Y esto pues es lo que algunas personas están viviendo en este sector de Villahermosa 1, en el sector 2 y 4. Este es el reporte, vamos a intentar salir también para que ustedes puedan tener otra percepción. Prácticamente las personas están viviendo a la orilla de la avenida, pero son unos cuantos metros los que dividen el abismo de la calle principal, en donde todavía se tiene presencia de carros, de camiones que están pasando también y no vemos ninguna autoridad presente, no vemos ningún, pues de alguna forma área de que esté como condicionada o como que esté localizada como alto riesgo. Y vemos que las personas realmente están en riesgo, están llegando a la orilla y pues siguen sacando sus pertenencias para poder recuperar algo de lo que ya se perdió, recuperar algo de lo que ya se cayó al río Pinula específicamente. Este es el reporte que yo tengo desde Villahermosa 1, Rocío y también a todos los televidentes de Guatevisión. Y es con ello que yo regreso contigo con imágenes de Bayron Baisa y Michelle Hernández para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Leslie, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde, gracias por estas imágenes, por compartir con nosotros testimonios, veremos qué sucede durante las próximas horas y las acciones que tomen las autoridades. Vamos a una pequeña pausa, volvemos con más. Recuerde, está en Guatevisión. Ok, ok, gracias. 40 minutos pasan de la 1 de la tarde. Un nuevo socavón se registra ahora en la carretera que conecta Chichicastenango con Santa Cruz del Quiché, específicamente en el kilómetro 156.5. La cuneta ha colapsado y se ha llevado el muro que sostenía la vía. El mismo amenaza con destruir la ruta. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Vamos contigo, ¿qué tienes para nosotros hoy? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Hoy nos encontramos ubicados en el kilómetro 156.5 de la carretera que conduce de Chichicastenango hacia Santa Cruz del Quiché, en donde lamentablemente se ha registrado otro socavamiento más en la cinta asfáltica. Según pudimos constatar, pues el asfalto básicamente por la parte de abajo se está socavando. Sin embargo, lo preocupante es que este es uno de los accesos principales al departamento del Quiché. Y pues la situación está bastante complicada. Únicamente los representantes del Ministerio de Comunicaciones han colocado unas piedras pintadas de blanco y unas ramas de un árbol para que los pilotos de los automóviles no caigan en este socavamiento. Pues Covial ya en ellos quedará en este momento en cuánto tiempo se puedan hacer o le puedan poner la atención o la gestión correspondiente, ya que la parte administrativa que nos correspondía a nosotros aquí en Quiché, específicamente como gobernación y con el apoyo que también le pedimos a la señora alcalde de Chichicastenango, pues se pueda agilizar el proceso para poder darle atención a ese socavamiento. Este socavamiento se une a otros dos más ubicados en la carretera que va de Santa Cruz del Quiché hacia Quetzaltenango, por lo que básicamente los dos accesos al departamento están en riesgo. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. La salud de Escuintla sigue padeciendo la escasez de insumos para hacer frente al dengue, con lo que han logrado gestionar con algunas autoridades locales, aseguran hacer frente a la problemática. Carlos Paredes nos tiene su reporte desde Escuintla. Carlos, cuéntanos, ¿cómo estás? Gracias por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Suma preocupación hay en el departamento del área de salud de Escuintla, esto debido a los innumerables casos de dengue que hay en el departamento. Resaltar que tan solo en el municipio de Escuintla se logran fumigar entre 200 a 250 casas por el departamento de vectores, esto para hacer el control de esta proliferación del zancudo transmisor de esta enfermedad. Pero también se complementa con la nebulización y esto es específicamente con la intención de derribar todos los zancudos adultos que están infectados ya con dengue. Con esta acción buscamos que de alguna manera se interrumpa, que la enfermedad se siga propagando en todo uno de los pacientes que está expuesto a la picadura de este vector. El departamento de vectores también da las recomendaciones para poder colaborar en esta lucha para combatir la proliferación de estos zancudos, esto erradicando los criaderos de los mismos. Tenemos dos maneras de determinar, los depósitos útiles son aquellos que son lavables como las pilas, toneles y bebederos. Los depósitos no útiles son aquellos que están abandonados en los patios de las casas como los botes, botellas, plásticos, nailos, duropor y algunas llantas que generalmente sin necesidad de que estén en los patios permanecen a la interperie. Ocho días después de tener agua estos depósitos no útiles se vuelven criaderos del vector. Por lo tanto es necesario que participen en las deschatarrizaciones que se han estado haciendo con el apoyo del ejército de Guatemala y también los servicios de salud para poder determinar en un lugar adecuado desechar todos esos inservibles que realmente vienen a perjudicar la salud de los habitantes. Cerca de 2.000 casos de dengue hay ya reportados en el departamento de Escuintla y ante las complicaciones que esta enfermedad puede darse le insta a la población a que pueda buscar la asistencia médica de inmediato para evitar complicaciones y por ende perder la vida. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Hablamos ahora de nuestro segmento de Guatereporta y empezamos con la información que nos comparte nuestro televidente Oscar Fuentes. Él reporta que en las calles principales de San José Villanueva se estanca agua sucia. Esos depósitos han empezado a formar corrientes de aguas fluviales desde Bárcenas hasta las calles de San José. Nuestro televidente hace un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto ya que asegura provoca el deterioro inminente de las calles, además de contaminación. Seguimos hablando sobre el deterioro de calles, pero esta vez nos trasladamos a la aldea El Barro en Conhuaco, en Jutiapa. El televidente Juan Ramírez nos cuenta que las fuertes lluvias en la aldea han generado destrozos en la carretera que lleva 15 años sin mantenimiento por las autoridades. Pide que realicen este mantenimiento a la ruta, ya que solo son 3 kilómetros y a pesar de que es un tramo corto, afecta a todas las personas que transitan en el área. El Acuerdo Gubernativo 164-2021, que establece el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes, fue modificado este 9 de agosto. Ahora ya no será obligatoria la clasificación secundaria, sino que solo deben separar su basura en desechos orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, ya hay empresas en Guatemala que están poniendo en marcha acciones para cuidar el medio ambiente y reciclar. Paula Ozaeta nos cuenta un poco más. Paula, ¿cómo estás? Sí, Rocío, qué gusto saludarte. Como tú lo mencionaste, hay muchas empresas del sector de alimentos y bebidas en el país que desde hace varios meses han intensificado los procesos de reciclaje y soluciones integrales para el cuidado del medio ambiente, hay un amplio portafolio de soluciones en áreas como procesamiento, envasado, sostenibilidad, automatización y digitalización y servicios técnicos. Nosotros empezamos con la materia prima que conforma nuestro envase. Hemos innovado a lo largo de todos estos años y tenemos materias primas certificadas y sostenibles. Además, también cuando nosotros fabricamos de nuestras propias plantas, lo hacemos de manera ambientalmente amigable y sostenible con todas las certificaciones. Tenemos este amplio portafolio que ayuda a nuestros clientes a que ellos también sean más sostenibles y eficientes en su propia producción. En la región, la mayoría de las empresas cuentan con proyectos de post-consumo donde los empaques o envases ya utilizados pueden entrar a la cadena de recolección y reciclaje para reutilización. Y muchos tienen iniciativas que trabajan con municipalidades y con los consumidores, quienes son los que generan los residuos para agilizar la cadena. Una de estas iniciativas se llama Tu Papel Cuenta. Este proyecto lo que busca es brindar toda esta información al consumidor quien genera el material y también nos permite crear esas alianzas con las empresas que se dedican a la recuperación de los materiales reciclables, la clasificación, que están en la industria de la recolección, clasificación y reciclaje para poder hacer estas conexiones, la conexión de quien genera el material, que sepa que está generando, dónde lo puede depositar, qué opciones existen para poder yo introducir los materiales reciclables que genero dentro de la infraestructura existente y también brindar planes de incentivos y apoyo a toda la infraestructura de recolección y selección para que el material pueda ser captado, acopiado y posteriormente vendido a una planta de reciclaje. La necesidad de producir y consumir alimentos de forma más responsable continuará con grandes retos y nuevos desafíos en los próximos años y para las empresas esos desafíos que están por venir solo se pueden abordar a través de ecosistemas de innovación que permitan trabajar en asociación para descubrir las soluciones que marcarán el camino hacia un futuro sostenible para la industria. Con esto regreso al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Para ti también Paula nos trasladamos ahora a Huehuetenango donde estudiantes de la Universidad de San Carlos preparan una doble jornada académica que busca mejorar el servicio que los alumnos prestan en el bufete popular. Este evento está dirigido a estudiantes de todas las universidades. Mike Castillo nos tiene los detalles. Buenas tardes Mike. Hola Rocío, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Acompañanos en el estudio amigos televidentes. Es un placer poder estar con ustedes para informarles que en efecto estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de San Carlos en la sede regional de este departamento están organizando una jornada de dos días en la cual estarán impartiendo actividades académicas. La intención es fortalecer las capacidades de los estudiantes que están próximos a llegar al bufete popular y con esto poder ofrecer un mejor servicio a la población que hace uso de esta instancia. Los docentes y estudiantes explican que son dos días muy cargados de contenidos diversos los cuales detallaron en una conferencia de prensa. De la academia. Entonces, digamos en el caso de los estudiantes a quienes va dirigido específicamente hay estudiantes del Conoroc, pues hay compañeros que ya están realizando o estudiantes ya están llevando a cabo su práctica civil, ya están llevando sus casos ahí en el bufete popular. Otros compañeros pues están llevando ahí lo que son las clínicas laborales, las clínicas penales. Entonces los temas acá pues son relacionados a esas materias. Específicamente pues ya son las primeras vivencias que ellos tienen dentro de una sala de debates o los que están llevando su práctica a casos específicamente, pues ya son casos reales. Entonces esto es en aras y en beneficio de todo el estudiantado. Y pues por qué no decirlo también a todos los estudiantes que nos... Esa responsabilidad social que tenemos para con toda la sociedad. Porque pues aparte de ser estudiantes, tenemos esa labor de profesionalizarnos hasta la excelencia. Puesto que ya sabemos que la educación que se nos brinda es totalmente gratuita. Y pues invitando ahí al resto de comunidades estudiantiles de las otras universidades que nos acompañen a través de la página de Facebook que se va a transmitir día... Los estudiantes explican que el objetivo de este tipo de jornadas académicas es no solo involucrar a los estudiantes de la Universidad de San Carlos sino que participen también abogados que ya se encuentran en el ejercicio y estudiantes de otras universidades. La intención es mejorar las capacidades de quienes han decidido optar por esta carrera. Desde la información que tengo a esta hora, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reportame Castillo, Noticiero, Guatevisión. Después puede llevar a tener pensamientos de suicidio, que ya es me quiero matar. Por cada cuatro mujeres que tienen ya son suicidas, un hombre matado. De no considerarse la salud mental una prioridad. Los problemas de salud mental en general están aumentando y que no estamos logrando responder a ellos. Guatemala solo se va a reconstruir si la salud mental de su pueblo se reconstruye. Guatemala solo se va a reconstruir si la salud mental de su pueblo se reconstruye. Lo que se analiza actualmente en la sala legislativa. Jerry Montenegro desde el Congreso con los detalles. Henry, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Bueno, quiero contarles que justamente pasando esta puerta se encuentra el Salón Mayor de Casa Las Razabal en donde esta tarde será recibido parte del equipo de transición del partido Movimiento Semilla. Esto para poder plantear algunos ajustes al proyecto de presupuesto que fue enviado por el Ejecutivo a inicios de septiembre y que contempla un monto de 124 mil 800 millones de quetzales para el próximo año, que sería el presupuesto que maneje el presidente electo Bernardo Arevalo. Sin embargo, el equipo de transición pretende que se haga un ajuste por lo menos por 3 mil millones de quetzales más, es decir, para que el proyecto de presupuesto pueda llegar hasta los 127 mil millones de quetzales. Sin embargo, será esta tarde cuando se haga este planteamiento oficialmente por parte de al menos dos integrantes. En el caso del equipo de transición será representado por el diputado electo Jonathan Mencos y también el integrante de la Comisión de Finanzas de la Bancada Semilla, Samuel Pérez. Y recordemos que desde la semana pasada el equipo de transición había buscado un acercamiento con la Comisión de Finanzas para poder plantear estos ajustes, ya que a criterio del equipo de transición se necesita un monto mayor de presupuesto con miras al próximo año y será hoy cuando ya se le pueda presentar oficialmente a la Comisión de Finanzas y que comience la discusión y también el análisis previo a que se emita el dictamen respectivo de parte de la Comisión de Finanzas para decidir si antes del 30 de noviembre se aprobará o no un presupuesto nuevo para el gobierno del presidente electo Bernardo Arevalo. Con imágenes de Erick Gaby, la informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Este fin de semana fue secuestrada una persona vinculada al narcotráfico por un comando que se había hecho pasar por la PNC. ¿Qué dicen las autoridades? Vamos con Fátima Herrera. ¿Qué tal Rocío y audiencia de Noticiero Guatevisión? Qué gusto poder seguir acompañándolos en la emisión en directo. En esta ocasión estamos frente al Ministerio de Gobernación en seguimiento al caso de Luis Alberto Chacón Alvarado, alias Huicho Veneno, una persona vinculada con el narcotráfico. Este estábado Huicho Veneno fue secuestrado por un grupo de personas armadas que portaban pasamontañas que se hicieron presuntamente pasar por elementos de la Policía Nacional Civil. El hecho ocurrió en los Amates y Zaval, mientras Huicho Veneno compartía con su esposa hijos. Huicho Veneno fue engrilletado y trasladado en picops blancos. De inmediato su esposa emprendió la búsqueda, interpuso una denuncia y afirmó que no se trataba de un operativo de la Policía Nacional Civil, por lo que la PNC, en conjunto con el Ejército, emprendió la búsqueda y el cuerpo fue hallado este domingo sobre la carretera en jurisdicción de los Amates, envuelto en una bolsa plástica. Esto fue lo que dijo Jorge Aguilar Chinchilla, vocero del Ministerio de Gobernación. A través del Ministerio de Gobernación se da a conocer que estas personas que aparentan ser policías no son agentes de la Policía Nacional Civil. No tienen ninguna relación con las fuerzas de seguridad, derivado de las características que se logran determinar en los uniformes, los cuales no coinciden con los de la Policía Nacional Civil, al igual que los vehículos, porque ese tipo de automotor o esa línea específica no tienen las fuerzas de seguridad para el servicio de los guatemaltecos. El mismo día domingo, por la tarde, cuando es colocada esa denuncia, se localiza a esta persona fallecida sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 186 de la jurisdicción de la aldea Fermín, siempre del sector de los Amates y Zabal. La pregunta es, entonces, ¿quiénes pudieron haber llevado a cabo esta operación y también cuál fue el objetivo? Esto es lo que dice el Ministerio de Gobernación al respecto. Bueno, hay un trabajo de investigación ahora por parte de la Subdirección General de Investigación Criminal y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, que está trabajando en conjunto con el Ministerio Público para determinar las razones y qué personas participaron en este hecho criminal. Al final, esto es un hecho totalmente delictivo que cobra la vida de una persona. Aunque todavía no se conoce el análisis forense de manera preliminar, se sabe que huicho veneno tuvo impactos de bala. Entonces, queda a cargo de las autoridades correspondientes las investigaciones del caso. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, reportó Fátima Herrera.